Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria para asuntos de organización del ayuntamiento pleno. El primer punto, dación de cuenta y constitución de grupos de este ayuntamiento y designación de portavoces y, en su caso, suplentes. Buenos días. Los escritos… Perdón, voy a repetir que estaba el micro, me ha apagado. El primer punto, la dación de cuentas y constitución de grupos de este ayuntamiento y designación de portavoces y, en su caso, suplentes. Buenos días. Los escritos presentados por los distintos grupos políticos municipales que se han constituido en este ayuntamiento pleno son los siguientes. Grupo por Alaurín el Grande, portavoz Antonio Jesús Ledesma Sánchez, viceportavoz Diego Navas Morillo. Grupo político municipal alternativa socialista a la urina, portavoz Antonio Cárdenas Rosa, viceportavoz Francisca María González Pérez. Grupo político municipal socialista, portavoz Luis Miguel Molina Almirante, suplente Susana Peña Santos. Grupo municipal Partido Popular, portavoz Francisco José Torres García. Grupo municipal de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, portavoz doña Teresa Sánchez Ramírez, suplente don Sebastián Gámez Galeano. ¿Lo damos por enterado? ¿Vale? Pasamos al punto siguiente. Acuerdo sobre fijación de periodicidad de las sesiones del pleno. La propuesta, la parte dispositiva, sería fijar las sesiones ordinarias del pleno el tercer lunes no festivo de cada mes, a las 18 horas, facultando a la Presidencia para posponer o adelantar, en su caso, la fecha preestablecida dentro del mismo mes de su celebración, cuando el día fijado sea festivo, se encuentre incluido en periodo vacacional o concurran otras circunstancias. En este último caso, previo conocimiento de los portavoces de los grupos municipales, con antelación suficiente. ¿De acuerdo? Esta propuesta hay que votarla, ¿no? Sí. ¿Votos a favor? Se acuerda por unanimidad. Tercer punto. Creación y fijación de la composición de las comisiones informativas permanentes. La propuesta que se eleva por alcaldía a este ayuntamiento pleno consiste en la creación, en este ayuntamiento, de tres comisiones informativas permanentes, cuya denominación responden a la siguiente. Hacienda, cuentas y personal, urbanismo, obras y medio ambiente, sociocultural. El número de miembros en cada una de las comisiones sería un número impar, un total de 11 distribuidos de la siguiente manera. Incluyendo al alcalde, cinco del Grupo Político Municipal por Alaurín el Grande, dos del Grupo Político Municipal Socialista, dos del Grupo Político Municipal Alternativa Socialista Laurina, un concejal del Grupo Político Municipal de Izquierda Unida y un concejal del Grupo Político Municipal Partido Popular. Estableciéndose, en cuanto a su celebración, que sus sesiones serán con carácter mensual ordinarias con antelación suficiente para la emisión de dictamen a los asuntos plenarios, sin perjuicio de las extraordinarias que pudiese convocar la Presidencia a iniciativa propia o previa solicitud de la cuarta parte de sus miembros. Aquí, en cuanto a la celebración, se va a efectuar una aclaración en la propuesta por parte de la alcaldía. Sí, la aclaración es que lo que dice la propuesta de alcaldía lleva implícito que se harán una semana de antelación, con una semana de antelación, las comisiones informativas. En este caso, pues, serían los jueves, siempre que sea el lunes el pleno, el jueves con una semana de antelación. También deciros, por parte del equipo de Gobierno, que si se pueden hacer antes, pues se harán antes, en función también de la disponibilidad de todos los concejales. Hay una enmienda que presentaban los cuatro grupos, que como es coincidente con la propuesta de alcaldía, pues se retira. ¿De acuerdo? Se retira la enmienda. ¿Votos a favor de esta propuesta? Se aprueba por unanimidad. Una aclaración simplemente. La inscripción de los distintos concejales que van a asistir en nombre de cada uno de los grupos ha sido presentado por los distintos portavoces y ha presentado la composición tal como quedaría. En este acto se puede dar lectura y, por lo tanto, el pleno ya se habría dado cuenta, quedaría enterado, tomada razón del mismo y, a partir de este momento, pudiese convocarse cualquier comisión. ¿Queréis que se dé lectura a los miembros? Se da lectura, pues vamos a dar lectura a todos los miembros. Grupo por Alaurín, Grupo Municipal por Alaurín, la alcaldía. En cuanto a los vocales, titular, Toñi Ledesma Sánchez, titular, Diego Navas Morillo, estoy diciendo titulares, María Rosa Morales Serrano, Víctor Romero Ruiz. Por el mismo orden, suplentes, Carmen Brecia Tamayo, María Jesús Fernández Urbaneja, Francisca Bonilla Cabrera y Jesús Rueda Solano. Grupo Municipal… Perdón, esto sería para las tres comisiones, ¿de acuerdo? Grupo Municipal Socialista. Va desagregando por distintas comisiones informativas. Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Cuentas y Personal, Luis Miguel Molina Almirante, sería titular, suplente, Marina Maldonado Cortés. No, perdón, titulares, Luis Miguel Molina Almirante y Marina Maldonado Cortés, suplente, Susana Peña Santo, Luis Guerrero Jiménez, por el mismo orden de los titulares. Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, titulares, Luis Miguel Molina Almirante, Susana Peña Santo, suplentes, en el mismo orden, Marina Maldonado Cortés, Luis Guerrero Jiménez. Comisión Informativa Permanente Sociocultural, titulares, Susana Peña Santos, Marina Maldonado Cortés, suplentes, en el mismo orden, Luis Miguel Molina Almirante, Luis Guerrero Jiménez. Grupo Municipal Alternativa Socialista, Laurina, Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Cuentas y Personal, titulares, Antonio Bermúdez Beltrón, Francisca María González Pérez, suplentes, por el mismo orden, Antonio Cárdenas Rosa, Ana Belén Rueda Galeano, Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, titulares, Francisca María González, Ana Belén Rueda Galeano, suplentes, en el mismo orden, Antonio Cárdenas Rosa, Antonio Bermúdez Beltrón. Comisión Informativa Permanente Sociocultural, titulares, Francisca María González, Ana Belén Rueda Galeano, suplentes, Antonio Cárdenas Rosa, Antonio Bermúdez Beltrón. Grupo Municipal Izquierda Unida, para todas las comisiones informativas, titular, Sebastián Gámez Galeano, suplente, Teresa Sánchez Ramírez. Grupo Municipal Partido Popular, Francisco Torres, como integrante en todas las comisiones informativas. Bueno, aquí nos damos por enterados. ¿De acuerdo? El punto quinto, dación de cuentas de la resolución de alcaldía en materia de nombramiento de tenientes de alcaldes, miembros de la Junta de Gobierno y delegaciones de alcaldía. El punto cuatro sería nombramiento de representantes del ayuntamiento en los distintos órganos colegiados en los que cuenta con representación. La propuesta, la parte dispositiva, consiste en designar los representantes municipales en los órganos que se relacionan a continuación. Consejo Escolar Municipal, Alcaldía Presidencia, Concejal de Educación, Patronato Municipal de la Vivienda, Organismo Autónomo FAALA, los miembros corporativos que señalasen los estatutos en sus diferentes artículos, décimo en el primer caso, noveno en el segundo. Consejo Escolar, para cada uno de los centros indicados en la propuesta, titular, Concejal de Educación, suplente, Concejal de Bienestar Social. Fundación Gerald Brennan, según los estatutos, un total de nueve miembros integrantes del patronato. La presidencia asumida por alcaldía, así lo indican los estatutos, y los consejeros o patronos integrados por Concejal de Cultura, Concejal de Hacienda, portavoces de cada uno de los grupos municipales, que podrán ser sustituidos por los suplentes que hubiesen designado al constituirse el grupo municipal. Así como una persona integrante del ámbito privado relevante en la cultura y arte, don Salvador David Pérez González, con las indicaciones respecto a la aceptación del cargo que se indican en la propuesta. Notificar a los interesados y de ese traslado a los centros para su efectividad. Buenos días. Yo quisiera preguntar por qué en esta propuesta no se han incluido determinadas designaciones que se habían hecho en otros plenos de organización y funcionamiento. Por ejemplo, hace cuatro años designábamos a un representante en el consorcio de residuos sólidos urbanos o en el consorcio de transporte de la área metropolitana de Málaga o consorcio para la mejora de la hacienda local. No sé si es el momento o es que ya nos formamos parte de estos consorcios. Sí, parece ser. Sí, formamos parte de los consorcios y parece ser que es suficiente con el decreto de alcaldía. Entonces, se ha nombrado al… ya sabéis que es el alcalde o quien le sustituya. En este caso se ha nombrado al concejal del área. En el decreto que vamos a ver ahora después vienen los nombramientos. No obstante, también le hemos pedido aclaración a la diputación, pero como ya sabéis que todavía no se ha constituido, para ver si es necesario acuerdo de pleno o no, porque el escrito que nos llega no era muy claro. Entonces, bueno, vamos a esperar un poco. Si hay que traerlo a otro pleno, pues se traerá y ya está. Ahora mismo no se ha traído esos asuntos esperando a la diputación a ver qué nos dice. Pero ya por si hubiera algún pleno o algo de estos consorcios, pues se ha nombrado a los concejales del área. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor de las propuestas? Se aprueba por unanimidad. Punto 5. De acción de cuenta de la resolución… Perdón. Punto 5. De acción de cuenta de la resolución de alcaldía en materia de nombramiento de tenientes de alcalde, miembros de la Junta de Gobierno y delegaciones de alcaldía. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Nos damos por enterado, entonces. Nos damos por enterado. Punto 6. De acción de cuenta de decreto de alcaldía, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno local. En este caso tiene la palabra la portavoz del Grupo Paralobre. Buenos días. Hoy traemos a pleno una propuesta de acuerdo de delegación de atribuciones del Pleno en la Junta de Gobierno local. Consideramos que, por razones de eficacia y mayor celeridad en la resolución de determinados asuntos de interés público, hacen aconsejable que el Pleno de esta corporación delegue en la Junta de Gobierno diversas atribuciones que tiene legalmente asignadas con el expreso carácter de delegable. Estas mismas disposiciones normativas que permiten que se lleve a cabo la delegación establecen también los cauces y procedimientos para su control y fiscalización y para la participación de los distintos grupos políticos. Fundamentalmente, a través del… ¿Perdón? Sí, sí. Muchas gracias por la aclaración. Es que, con tantos preparativos al principio, pues nos hemos un poco liado con los puntos del orden del día. Estábamos en la adacción de cuentas de decreto de alcaldía de delegación de competencias en la Junta de Gobierno local. ¿Vale? Eso nos damos por enterados. ¿De acuerdo? Y vamos al punto siguiente. Por favor, puede continuar. Bueno, como bien decía, hay unas atribuciones que tiene el Pleno, unas delegaciones, unas atribuciones que tiene el Pleno y que, por razones de agilidad y de eficacia y de mayor celeridad en la resolución de diversos asuntos, pues hoy se trae a este Pleno la delegación de estas atribuciones del Pleno en la Junta de Gobierno local. Esas mismas disposiciones que permiten que esas delegaciones, que esas atribuciones puedan delegarse en el Pleno, también permiten los cauces y procedimientos para su control y fiscalización por parte de los distintos grupos políticos. Fundamentalmente, pues a través del sometimiento de las correspondientes propuestas a resolución, a dictamen previo y preceptivo de las comisiones informativas que resulten competentes por razón de su materia. O en el caso de que se lleven a Junta de Gobierno como asunto urgente, pues a la siguiente comisión informativa. Consideramos que es importante la delegación de estas atribuciones en la Junta de Gobierno, como ya hemos dicho, para celeridad de los asuntos, para agilidad y que, en todo caso, bueno, estas atribuciones hasta ahora han estado delegadas y consideramos que es importante pues su delegación y posteriormente o anteriormente, si es en caso que no sea de urgencia, el conocimiento por parte de los distintos grupos políticos. Las atribuciones de las que estamos hablando es el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación, de la defensa de la corporación, la declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento, los contratos de obras, de suministro de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos privados, cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, es decir, la cuantía de 6 millones de euros, las que confieran las leyes al Pleno no precisando mayoría especial su aprobación, la regulación del aprovechamiento de bienes comunales y la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al alcalde o al presidente y de los bienes declarados de valor histórico. Por supuesto, también en el acuerdo de Pleno se recoge la facultad que podrá ejercer la Junta de Gobierno Local en relación a las competencias objeto de la delegación, que serán las propias del órgano delegante, la obligación de que esos asuntos vengan anteriormente o posteriormente, sean dictados por las comisiones informativas correspondientes. Así que pediríamos el voto favorable a esta delegación de atribuciones de los distintos grupos políticos, sobre todo por el mejor funcionamiento, la agilidad, razones de eficacia y de celeridad en asuntos que, al final, lo que vienen es a beneficiar al pueblo de Alaurín el Grande. Se ha dicho cuando supere, y es cuando no supere, evidentemente, el 10% de los recursos ordinarios. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Señor Torre, tiene la palabra. Buenos días. El Pleno debe ejercer la dirección política del Ayuntamiento, así como controlar y fiscalizar la actuación de los demás órganos de gobierno. Como dicen ustedes en la convocatoria, considerando la ley de bases de régimen local, hemos de advertir que el artículo 22.4 dice que el Pleno puede delegar, pero en ningún momento hace alusión ni de obligatoriedad ni a ningún tipo de razones de eficacia ni celeridad. Por otro lado, el artículo 47.2, al que también hacen alusión, dice que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias, y a continuación las enumera. Por tanto, mientras en el artículo 47.1 exige solo una mayoría simple de los presentes, en este se recalca la importancia de los asuntos que estamos a tratar, exigiendo una mayoría absoluta. Partiendo de aquí, por un lado, que es solo una acción que tiene el Pleno, que en ningún caso, como he dicho, implica obligatoriedad, y por otro, la importancia de los asuntos que se quieren delegar, como por ejemplo, estamos hablando de contratos que superen el 10% de los recursos del Ayuntamiento, o que superen los 6 millones de euros, que hablamos muy ligeros de euros, pero son mil millones de las antiguas pesetas. Estamos convencidos que son asuntos que deben ser competencia del Pleno, fundamentalmente para que tanto las alaurinas como los alaurinos puedan conocer todos los detalles a través del debate en este Pleno, cosa en la que creo estaremos todos los grupos de acuerdo, que tienen derecho a estar informados. Y este es el principal motivo por el que este grupo se va a negar a la delegación de las competencias. El otro es, como ya expuesto, y, como dicen ustedes en el expediente, motivos de celeridad. Y esto es algo en que todas las personas que verán este Pleno, así como las personas con las que hemos consultado, estarán nuevamente totalmente de acuerdo que, hablando de asuntos tan serios y de tanta cuantía económica, debemos hacer un ejercicio de responsabilidad y estudiarlo minuciosamente y con detenimiento, y debatirlos en este Pleno antes de su aprobación. Y pueden tener ustedes por seguro que se aprobarán siempre que supongan un beneficio para la orin, pero sin prisas y ajustado a la legalidad. Bien, ¿más intervenciones? Izquierda Unida. Vamos a ir siempre de menor a mayor las intervenciones, ¿de acuerdo? Buenos días. Como primero, una primera duda que nos surge ahora en la aclaración que han hecho de que si el importe no es superior o superior, leyéndole el decreto en el que el alcalde delega a la Junta de Gobierno local competencias y leyendo el decreto donde, bueno, esta propuesta donde se quieren delegar competencias del Pleno a la Junta de Gobierno no local, coinciden dos párrafos que son, creo, la misma competencia, a no ser que haya una mínima diferencia en un no, que sería el alcalde delega los contratos de obras de suministro de servicios de gestión de servicios, el punto 1.3, los contratos administrativos especiales y los contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 6 millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años. Esa es la única diferencia, la temporalidad. El importe es el mismo. Perdón, sigue usted con su intervención, ¿vale? Acaban de comentar en las delegaciones de Pleno, estaban diciendo los contratos de obras tal, cuando su importe supere el 10% y estaban comentando que era cuando no supere el 10%, cuando supere. Vale, esa era la duda. Luego, sobre el tema de la propuesta de acuerdo de delegación de atribuciones del Pleno a la Junta de Gobierno local, igualmente creemos que los motivos de celeridad son temas que realmente son importantes, que son decalados y que no son para tomarlo decisiones rápidas. Y por otra parte, viendo la propuesta que trae Alcaldía, en el tercer punto dice que los actos dictados por la Junta de Gobierno en el ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dictadas por el órgano delegante. O sea que estaríamos entendiendo que todos los acuerdos de estas competencias que acuerda a la Junta de Gobierno local, la responsabilidad es del Pleno. Por lo tanto, siendo así, nosotros consideramos que si la responsabilidad es de este Pleno, las competencias deberían de quedarse en Pleno porque la Junta de Gobierno local va a aprobar una serie de cuestiones si estas competencias se delegaran, que los responsables somos todos los que estamos aquí y no hemos tomado ninguna decisión sobre ellas. Entonces, basándonos básicamente en esta cuestión, nosotros vamos a votar también en contra de delegar las competencias del Pleno a la Junta de Gobierno. ¿Azal? Sí, ¿se oye? Bueno, nosotros también vamos a votar que no a la delegación. Entendemos que si la ley se encarga de determinados artículos, como lo ha citado el portavoz del Partido Popular, el artículo 22 de la ley 7 de base del régimen local o el artículo 50 del Real Decreto 256 de 1986, decía yo que si la propia ley, que es una ley que se tuvo que dictar después de entrar en democracia, prevé que determinados asuntos, supuestamente por la importancia de esos asuntos, política, económica o financieramente, se le atribuye al Pleno como órgano donde están representados todos los intereses de un pueblo. Digo yo que si la ley lo hace, lo hace por algo. Si de aquí hacia atrás, en los últimos ocho años, un partido ha conseguido mayoría absoluta y ellos mismos, porque así también los electores lo han querido, con esa mayoría absoluta quisieron delegar las competencias del Pleno en la Junta de Gobierno, pues a la oposición no nos quedaba más remedio que aceptar el juego democrático y aceptar esa delegación. Pero en estas últimas elecciones, pues los resultados han sido los que han sido, el equipo de gobierno no tiene mayoría absoluta y nosotros entendemos que sería bueno que determinados asuntos, más que se trataran en los despachos o en la sala de Juntos de Gobierno, pues que se trataran aquí en el Salón de Pleno y que cada uno pusiera su postura, que se votara y que se tomara el acuerdo correspondiente. Nada más. PSOE A favor de la Junta de Gobierno, que el grupo municipal del PSOE considera que son especialmente importantes y trascendentes. No basta con el paso por las comisiones informativas, para nosotros no es suficiente. Es preciso la publicidad y la información que tiene este Pleno. Cuando le estamos diciendo «no» a estas delegaciones solicitadas, estamos diciendo «sí» a la transparencia. Estamos diciendo «sí» a la objetividad de todas las actuaciones que tenga el ayuntamiento. Nuestra labor de control y fiscalización no va a ser inconveniente para encontrar el apoyo necesario para la aprobación de aquellos proyectos que sean positivos para Lourinho y el Grande y para nuestro municipio. La agilidad y la urgencia que ustedes aluden para estas delegaciones no es suficiente. Las delegaciones que ustedes solicitan son de importancia. Le invito a que llame a la puerta de la democracia, a la que consuen con todos aquellos proyectos, las actividades, los planes, por muy pequeños que sean, con el resto de grupos de este grupo que han nacido de la voluntad de los ciudadanos. Se lo dije el primer día, en el Pleno de Constitución un nuevo tiempo ha llegado, hay una nueva situación, todo tiene que ser claro y transparente. Ese es el fin que nos mueve y lo defenderemos tanto en este Pleno como allí donde sea preciso. Muy bien, pues si hablamos de claridad y de transparencia de usted de ahí, decírselo pues al Partido Socialista, que es su partido político, y decírselo pues en la Diputación Provincial, todas las veces que ha tenido mayoría absoluta, no ha tenido las competencias delegadas y cuando ha tenido la situación actual, pues sí ha tenido, perdón, no ha tenido las competencias delegadas mayoría absoluta y sin mayoría absoluta, pues los grupos minoritarios le han obligado a no tenerlas. O sea, que el tema, la palabra democracia, creo que sobra de su discurso. Y la palabra transparencia también, porque estos asuntos todos vienen fiscalizados por el interventor, por la secretaría, por los técnicos del ayuntamiento. También se lo puede usted decir al Partido Socialista, quien fue quien hizo la normativa esta cuando se modificó la ley de base del régimen local, en donde se podía delegar ciertas cuestiones, por cuestión de agilidad, lo dice el preámbulo de la ley, por cuestiones de agilidad, de transparencia, de todo. O sea, que todo yo creo, esa parte creo que le sobra del discurso. Estoy de acuerdo en que se puede decir, pues mire usted, nosotros, ahora el ayuntamiento, lo que es el equipo de gobierno no tiene mayoría absoluta y quieren ustedes, pues, participar más de las tareas del ayuntamiento. Y lo veo lógico, no lo veo mal que ustedes, pues, no deleguen. Nuestra obligación como equipo de gobierno es venir y pedir la delegación. Y si ustedes, pues, todos los grupos en bloque, pues, están de acuerdo en no dar esas competencias, pues, no la dan. Tan democrático es una cosa como la otra. Tan transparente es una cosa como la otra. ¿Vale? Y yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, el Partido Socialista esto lo ha hecho en todas partes, pero aparte lo hace el Partido Popular, lo hace Izquierda Unida, lo hacen todos. O sea, lo que son las competencias delegadas del Pleno en la Junta de Gobierno Local es algo que nos permite la legalidad. Y si el Pleno quiere traspasarlas, traspasa. Delegarlas, las delega. Y si no quiere delegarlas, pues, no las delega y no hay ningún tipo de problema. Yo lo veo perfecto. Si el Partido Popular, pues, quiere que venga aquí a Pleno determinadas cuestiones, pues, que vengan. Nosotros decirles que, ya se ha dicho en la Junta de Portavoces, de que queremos hacer, pues, una comisión o una junta o a través de la Junta de Portavoces, como lleguemos al acuerdo, para que no solamente las cuestiones que estamos aquí pidiendo delegación y que ustedes ahora se niegan, por supuesto, con toda la legitimidad del mundo, no solamente esas cuestiones, sino que también las cuestiones menores, o sea, las que tiene la competencia la alcaldía y que yo he delegado en la Junta de Gobierno, porque creo que debe ser más partícipe el equipo de Gobierno de determinadas cuestiones de alcaldía, que se pueden abocar también por cuestiones de urgencia y justificadamente, pero que las tengo delegadas, siempre las he tenido delegadas, porque entiendo que la Junta de Gobierno debe de estar enterada del máximo de cuestiones y que se tomen las decisiones en el seno de esa Junta de Gobierno, ¿vale? Así que yo creo que la misma transparencia tiene una cosa que la otra. Sencillamente se trata de más participación, eso sí, más participación y que a las cuestiones que aludimos nosotros para que sea, para esa delegación es para que sea más ágil y para que las cosas sean antes. Pero bueno, creo que también vamos a funcionar perfectamente de esta forma. Ustedes tienen en la oposición, juntos, tienen por separado, no tienen 11 votos, evidentemente los tienen juntos, que es lo que están haciendo ahora aquí, votando en bloque toda la oposición contra la propuesta del equipo de Gobierno. Perfectamente asumible y no tenemos mayor inconveniente. También ha hablado de responsabilidad. La responsabilidad, lógicamente, quien delega tiene la responsabilidad. Hay un plus de responsabilidad cuando todos los que estamos aquí, no solamente la oposición, sino todos los que estamos aquí delegamos en la Junta de Gobierno para que la Junta de Gobierno haga. Pero bueno, yo creo que estos temas se van a traer a pleno. Vamos a tener más asuntos en los plenos y en las comisiones informativas también. Y ya está. No le veo ningún tipo de inconveniente. Ustedes quieren más participación, pues me parece bien. En ello estaremos y se traerán a pleno estas cuestiones. ¿Vale? ¿Lo ven ustedes debatidos o quieren añadir algo más? No, principalmente era para comentarle que esta votación que hacemos no es en contra de nada. Es a favor de… Sí, porque no estemos de acuerdo con la delegación no significa que estamos en contra absolutamente de las decisiones. Simplemente hay otra manera de ver las cosas y simplemente defendemos los intereses de las personas. No vamos en contra de nadie. Me parece bien. Me parece correcto que ya lo he dicho yo también, ¿no? Que no creo que es que vayan ustedes en contra de nada, sino que es su posición y que cada uno puede asumir sus responsabilidades en función de su posicionamiento y ya está, ¿no? ¿Votos a favor de la propuesta? No, no lo voy a abstener. ¿Votos a favor de la propuesta de la alcaldía? Ninguno. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? 11. ¿Abstenciones? ¿De acuerdo? Se aprueba con 11 votos en contra y 10 abstenciones. Perdón, se rechaza. Bueno, pues este es el último punto y como no es pleno ordinario, pues se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.